Buenas tardes, a los dos expositores me gustaría preguntarles si es posible acceder a sus gráficas de alguna forma. Es todo, gracias. ¿Podría repetir la pregunta, por favor, porque no escuchamos? Que sí es posible acceder a sus gráficas, a las de los dos investigadores. Gracias. Gracias. Mi pregunta, cualquiera de los dos maestros, consiste en lo siguiente. Muchos investigadores plantean la posibilidad de la direccionalidad de la pirámide del sol hacia un horizonte en particular. Se han mencionado algunas fechas, entre ellas el 13 de agosto. Yo me pregunto, si antes de la construcción de la pirámide o antes de la construcción de una pirámide, no tenemos un punto de vista hacia el horizonte muy diferente a los 60 o 65 metros una vez culminada y ya en la cúspide de esta pirámide, lo que cambia sustancialmente el ángulo de visión, cambia el horizonte y cambia, por supuesto, el azimut o el rumbo al que uno pretendía llegar. ¿Cómo se podría haber establecido, en el caso de que efectivamente las pirámides tenían algún tipo de direccionalidad, cómo se podría establecer, estando en la base, aún no construida la pirámide, establecer que el punto de 65 metros sea coincidente con el punto de vista al que uno quiere llegar para definir la fecha determinada? Si no hay forma, digamos, a medida que se va elevando la pirámide, se ajusta los cuerpos, se van moviendo los cuerpos en los grados o los minutos correspondientes o se hace al final en un sistema, digamos, arquitectónico, o sea, a través de escalinatas o en qué forma se podría determinar para que se cumpla este propósito. ¿Contesto? Tiene todos los edificios de Teotihuacán y también de otros sitios, tienen estrecha relación con la salida del sol. De hecho, la pirámide mira hacia el oeste y existe una calzada, aunque no ha sido tomada en cuenta, nosotros lo hemos planteado en alguna plática como esta, de una primera traza de la pirámide de la ciudad de Teotihuacán, no es la traza de los dos grandes ejes perpendiculares que se cruzan en la ciudadela, la avenida este y oeste y la avenida norte-sur. Antes, debió existir una traza, aquella podría ser la segunda. La primera traza se encuentra frente a la pirámide del sol y hay una calzada que coincide con la carretera que viene de San Juan y luego se da la vuelta. Y hay elementos al otro lado de la calle de los muertos, donde hay la plataforma. Entonces, antes se llegaba a la pirámide del sol por el oeste y la traza perpendicular que pasa por la calle, por la ciudadela, todavía no existía la ciudadela, puesto que la ciudad se centró en el lado norte y esto ocurrió hacia los 150, 200 cuando se establece la ciudadela. Pero además esa traza pudo haber seguido la misma línea de oeste a este, como lo vimos en la entrada de la cueva subterránea, que va de oeste a este para llegar a este lugar. En cuanto a la orientación exacta que está relacionada con su pregunta, pues yo creo, yo no sé si Alejandro, pero yo desde mi punto de vista creo que yo acudiría a los arqueoastrónomos. La misma tecnología necesaria para hacer que el vértice de la pirámide coincida con un punto determinado de una fecha, el mismo proceso se asemejaría aquel por el cual el vértice de la pirámide coincide con más o menos el centro de la caverna, se llama geometría. Es, ¿cómo fue posible que construyeran una pirámide de 65 metros, por ejemplo, quedando una caverna preexistente en el sótano, incluso seis, toca yo, metros abajo del tepetate, como si una plomada o si perforáramos el centro de la pirámide verticalmente, iríamos a dar más o menos al centro de esa caverna. Es decir, esa misma tecnología, ese mismo pensamiento convertido en piedra y barro es lo que se modifica o se ve normado por la geometría. La geometría es un lenguaje distinto, es como la epigrafía, como el estudio de la iconografía. Con los colegas mayistas, suelo decirles que los albañiles, los arquitectos somos albañiles, somos analfabetas a veces, no sabemos mucho de las genealogías mayas y estas cosas, porque históricamente hay otra forma de lenguaje de la construcción que es esta, la geometría. Si esa geometría está vinculada con la recurrencia de los fenómenos naturales, es posible que quien haya construido el edificio haya sido también, no solo constructor o arquitecto, sino astrónomo, o alguna persona con una capacidad de contención de información entre la cual la geometría debió jugar un papel fundamental. Gracias. Perdón que insista, perdón por robarme un minutito más. Sí, yo únicamente me refería al hecho que la base de la pirámide va a tener un horizonte, en este caso poniente, y la cúspide tiene otro horizonte por estar 65 metros arriba, por ende la base de la pirámide va a tener un punto de vista de la caída del sol en una fecha determinada, y la cúspide va a tener otra fecha, porque digamos se reduce el horizonte, a la altura se reduce el horizonte. ¿Cómo entonces arquitectónicamente, o en este caso, cómo manejar la geometría para que lo que yo veo en la base se respete en la cúspide? Sí, sé que eso puede ser un grado de diferencia en el rumbo, es decir, si tengo por ejemplo 287 grados en la cúspide, yo tengo que tener en la base 286 para tener el mismo punto de puesta de sol en el poniente. ¿Cómo hacer que ese grado en la construcción se vaya transformando a través de los cuerpos lentamente hasta llegar a la cúspide? Es decir, hay una observación continuada durante la construcción y la voy modificando, modificando, hasta que me coincida la misma fecha de la base a la cúspide, esa era básicamente mi pregunta, o sea, en términos de geometría y en términos de arquitectura. Sí, es la previsión del hecho arquitectónico como antes de que exista, le llamamos proyecto, un constructor sabe qué va a ocurrir en el edificio antes de que el edificio exista, cómo se va a deformar. Yo creo, Enrique, que lo que está ocurriendo allí es que el edificio es el nuevo parámetro, más allá del horizonte, es decir, si yo tengo una base rectangular y trazo sus diagonales, tengo el centro geométrico y por tanto de allí puedo estar, estoy pensando en voz alta, cómo lo haría yo en un cerro de grava que me tire un camión, cómo haría yo que ese punto siga en la cúspide, sino a través de una, primero, de una previsión y un sucesivo seguimiento de un dátum o banco de nivel que está progresivamente subiendo y que debió ser ajustado en campo, por supuesto. Es como creo que pudo haber ocurrido, no porque así haya ocurrido. Muchas gracias. Gracias. Mire usted, la silueta que tiene la cueva en la parte inferior de la pirámide, tiene la forma como de una flor. El pasillo sería el tallo, las dos cuevas antes de llegar al centro, parecen las hojas de la flor y la parte interior con las cuatro cuevas son los pétalos de una flor, de cuatro pétalos. Y en la parte central de estas cuatro cuevas que forman la flor está exactamente el centro de la pirámide. Mi pregunta es, ¿cree usted que eso sea natural o que fue construida antes de haber hecho la pirámide? Hay las dos versiones, pero lo más evidente es que la cueva fue modificada, fue ajustada, posiblemente existía una cueva en ese lugar donde brotaba el agua. Esta cueva, por la importancia que tenía precisamente por el manantial que ahí se encontraba, fue adaptada con ese fin, la relacionaron con el agua, pero que el agua está estrechamente vinculado con la fertilidad, con los cultivos, pues la importancia que tenía el agua para todos los pueblos. Yo no creo que sea natural, siendo una cueva orientada de oeste a este, con los cuatro nichos, no coinciden exactamente hacia los cuatro puntos cardinales y tampoco coincide verticalmente con el centro de la pirámide, que está desfasada un poco hacia el sur oeste. Se dice que hicieron coincidir el templo con la cueva, el templo de la pirámide con la cueva santuario, que también se maneja como un templo, pero no coincide exactamente. Pero está la idea general de los cuatro rumbos del universo. Yo creo que sí son siete cuevas, porque son cuatro en lo que el compañero llama la flor, que cuidado porque la estamos viendo en planta, la estamos viendo representada gráficamente como nos es legible. El teotihuacano no sabíamos si hacía planos, y si los hacía se perdieron en la obra. Es decir, faltaría contar el centro como quinto punto, porque finalmente el quincunce tiene los cuatro rumbos, el centro. En Mesoamérica tenemos, y en los pueblos del centro de México, como nos decía Piña, tenemos cinco puntos cardinales y dos adicionales, que son norte, sur, ustedes saben, oriente, poniente, centro, arriba y abajo. Las dos cámaras en el tercio inicial de la trayectoria y luego el centro y cuatro, entonces ahí hay cinco más dos. Finalmente sí sale siete, ¿verdad? Que es el último, el primero, vamos a ver, es el último número primo indivisible, pero además es la suma del cuatro y el tres que tiene que ver con los pares y con las tercias. Cuatro y treces son números importantes en la geometría y en la cosmogonía mesoamericana del centro de México. Igualmente el siete, el nueve, el trece, tienen que ver en la numerología maya con respecto del número de infiernos o el número de cielos, ¿verdad? Buenas tardes. Debido a la importancia de esta celebración de los cien años de las exploraciones de la pirámide del sol, he pedido hacer uso de la palabra, ser último de los que hacen las preguntas, y va en el sentido de, toda vez de que ya conocimos parte de la retrospectiva histórica de la erección de las pirámides, ¿cuál va a ser el futuro de las pirámides, tanto de la pirámide del sol como de la pirámide de la luna? La pregunta muy concreta, y para el doctor Alejandro, porque creo yo saber la respuesta del arqueólogo Cabrera, en relación a la insistencia del espectáculo de luz y sonido, y cómo se debería de celebrar los 200 años de las exploraciones, es decir, estamos hablando que obviamente no lo vamos a ver, en el 2110, cómo se debería de celebrar las intervenciones en las pirámides. Yo qué opino de luz y sonido, Philips, y esto que acaba del esplendor teotihuacano, y cómo lo veo a futuro. Miren, como miembro de una comunidad académica que tiene sede en uno de los ombligos del mundo, o sea, Cuicuilco, y miembro activo de la ENA, mañana cumplo 28 años de profe. La vamos a armar espantosa. No, por favor. Solamente le puedo decir, compañero, que cuando… Híjole, cuando me opuse al colado encima del Templo de Quetzalcóatl, en 1989, por ahí, una persona, pues este… Bueno, fui exhortado a no hacerlo, en forma, imagínense, patrullesca. Cuando señalé la problemática del Templo de Quetzalcóatl, que venimos siguiendo Rubén desde los ochentas, o una secuencia fotográfica, y en 2002 comprobamos que era un deterioro irreversible, y que había que hacer algo urgente, y señalábamos cuál era la mecánica por la cual las estructuras, las esculturas podían desplomarse, curiosamente, tres días después se le cayó una quijada a una, y no faltó quien dijo, Villalobos se la fue a tirar. El hablar de patrimonio cultural es hablar de soberanía, hablar del resguardo de los bienes del patrimonio cultural es hablar de la transmisión del legado que nos ha sido dado sin nosotros pedirlo, y que tiene que ser entregado a la siguiente generación, es hablar también de todo el conjunto de estrategias, iniciativas y acciones concretas, necesarias para la salvaguarda de los bienes del patrimonio cultural que constituye ese elenco de objetos que, a su vez, sustentan una fracción significativa de nuestra conciencia e identidad, eso, compañero, eso no es negociable, desde mi punto de vista. Si vamos a tener que hacer plantón, como lo hicimos con Línea 8, pues vamos a hacer plantón. Si tenemos que defender otra vez nuestra Ley Federal de Monumentos frente a las iniciativas de los especuladores, lo vamos a hacer otra vez. En el INAH tenemos que abordar problemáticas muy chistosas. ¿Usted se acuerda de ese juego en las ferias que sale el topo y le pega y luego le sale otro topo? Pero, haga de cuenta, sí, cuando en un centro histórico, en Nayarit, en Colima, en el pueblo de Xcalún Pococh, en Campeche, en el centro histórico, quieren demoler una vivienda, en la periferia del circuito aparece otra. O sea, en los centros históricos, el INAH tiene que ver y estar en resguardo de que una vivienda histórica o una estructura histórica permanezca, que no la demuelan, porque allá lo que quieren es demolerla, porque es especulación, ¿no?, para poner un oxo en un centro histórico. Allá los edificios los demuelen y en Teotihuacán, en el perímetro del periférico, aparecen, nos parece ese jueguito donde allá buscan demoler, aquí salen. Es una labor muy importante, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el espacio intelectual y el proyecto de consolidación revolucionaria hecho por el último estadista que ha tenido este país, que se llamaba Lázaro Cárdenas. Y si resguardar el patrimonio arqueológico de este país exige hacerlo desde una pluma, un manifiesto, un escrito, un lo que sea, eso hay que hacerlo. La Escuela Nacional de Antropología e Historia se manifestó en contra, por supuesto, publicamos nuestro manifiesto, no pedimos la cabeza de nadie, eso no nos interesa señalar especuladores, pero actuamos en consecuencia y si lo volveríamos a hacer, digo, aquí hay muchos colegas que saben que una obra la cerramos, la movemos, la subimos, la bajamos, está escrito en nuestro… no está en las condiciones generales de trabajo, pero tenemos un acuerdo. Entonces, no pasa nada, cuando ventilla, ventilla, cuando la torre Telmex en Cuicuilco, la torre Telmex y así. Pues, gracias y yo lo que quiero más bien preguntar, sobre todo que me hicieron surgir más dudas de las que traigo originalmente y aprovechando sobre todo sus conocimientos, yo creo que la interpretación tanto de la pirámide del sol, que erróneamente se dice pirámide, el basamento, de otra manera, las lecturas que se le dan, sobre todo son de carácter físico y de carácter ideológico también, yo creo que aquí una de las bases que no se abundó un poco más, fue en la parte sobre todo astronómica también, y la parte más terrenal, que es la parte agrícola, porque parece que no existía la agricultura, todos vivíamos así en la parte de lo que es la cuestión de la religiosidad y la parte terrenal como que no está muy apegada a la vida cotidiana, porque aquí hay una situación ahorita que se mencionaba también respecto a la cuestión de la función social y astronómica, íntimamente vinculada a la vida de un pueblo, es precisamente la astronomía, y en Teotihuacán precisamente hay evidencias en la arqueoastronomía que están el inicio del tiempo de primavera, en la cual no aparece el sol en la cúspide, aparece la luna y aparece el sol en los costados, para el día 21 de mayo, para iniciar la actividad agrícola. Entonces, yo creo que esa es la parte sobre todo que puede enriquecer un poco más, sobre todo la función que se llegó a tener, aparte de la religiosa, la función terrenal también, porque no podemos llegar a entender sobre todo la misma situación a nivel temporal, sobre todo Stonehenge, las pirámides de Egipto, las pirámides de aquí de Teotihuacán, las torres gemelas también, el conglomerado que llega a tener sobre todo a nivel sociológico, a nivel arqueológico, ese tipo de edificaciones y simbolismo. Pero en realidad en la parte de Teotihuacán, yo creo que lo que se decía y lo que mencionaba el doctor también Villalobos, es un conglomerado sobre todo de interpretaciones, pero yo creo que aquí lo que no se abunda más es sobre todo la función social y astronómica, que está íntimamente vinculado a lo que es una obsesión y que aparece, como decía el maestro Cabrera también, la fertilidad y el agua. Una de las razones y uno de los motivos que probablemente han sido las causas de la desaparición de muchas de estas culturas, haya sido la falta de fertilidad y de agua, y un cambio climático también en ese sentido. Entonces, yo sí la pregunta que diría sobre todo es, porque a veces lo vemos así como separado, hacía mención el maestro Cabrera también de la parte de cómo se ve las pirámides después de la revolución, el nacimiento de una nación, un Estado-nación, que necesita consolidarse, aglutinar y homogenizar a su población ante determinados valores. Teotihuacán, después de la Virgen de Guadalupe, creo que es el que aglutina más, y que da mayor identidad sobre todo a un pueblo mestizo. Entonces, yo creo que esa es la parte de la riqueza que ustedes nos llegan a aportar, y mi duda sobre todo sería más bien la parte astronómica, íntimamente vinculada sobre todo a la agrícola, porque yo creo que lo que llega a conjuntar todo esto, y sería condensar sobre todo es Chichén Itzá, en ese sentido, la astronomía, la arquitectura, la religiosidad y la tarea de hacer un edificio con todas esas características que se hacía mención. Entonces, si se pudiera un poco abundar más sobre la parte terrenal y agrícola. Gracias. Ya te echaste una ponencia, José. ¿Dónde se apaga? Es que todo va junto, todo va junto. Yo estaba sentado así, desparramado en la escalera de la calzada, hacia la puerta 3, con un necio primo mío de Monterrey que quería subir, yo le dije, pues que te vaya bien, y yo me quedé abajo con mis sobrinos. Entonces, me dice uno de mis sobrinos, bueno tío, ya, da mucho rollo, ¿qué significa la pirámide? ¿Qué representa la pirámide? Híjole, ¿qué representa? Un orgullo nacional, pero no para nosotros, sino para los teotihuacanos mismos. Un valor trascendental en el tiempo, no sólo para nosotros, para los teotihuacanos mismos. En la medida que la identificación y apropiación de la sociedad que produce ese objeto y se refiere hacia ese objeto en una relación transaccional como articulador, no sólo ideológico, económico, político, sino como articulador social, lo que le da cohesión a una sociedad por virtud de ese factor común, donde el trabajo de sus ancestros, que es valor puro, está contenido en una obra que trasciende en el tiempo. De tal manera que la continuidad generacional a lo largo del tiempo está teniendo este acompañante constante que es a su vez portador del mensaje, esfuerzo y trabajo de quienes en tiempo le preceden. Pero que no sólo eso, sino que además te indica el momento de la siembra, del barbecho, de la cosecha, de la época de lluvias, en un ciclo meteorológico asociado con la producción agrícola que es de un muy frágil equilibrio y que sabemos que cuando, con base en ese equilibrio, se fundaron los linajes y las dinastías de gobernantes teotihuacanos y esto flaquea, y el mandón de Teotihuacán dijo el jueves llueve y no llovió, pero tráeme una hija para sacrificarle a Tlaloc y verás que si el sábado, oye, no llovió y no llovió. Las instituciones se desplomaron frente a sus propios gobernados y entonces ese mensaje portado ancestralmente por la pirámide perdió legibilidad. No sólo la inteligibilidad y apropiación del objeto, sino su legibilidad, hasta que pasaron los mazapa, los chichimecas y dijeron pues son cerros naturales. O descubrieron los mexicas, que son artificiales, y esto no podía ser sino obra de dioses, porque en la escala de su estructura social y la auto-percepción y la auto-adscripción de los grupos humanos tardíos se auto-consideraban incapaces de hacer algo, como eso, por lo que solamente los dioses lo pudieron haber hecho. A nosotros, a mí me formaron con esta. Los teotihuacanos eran teocráticos y pacifistas. Entonces, un teotihuacano del clásico en su vida cotidiana sonreía todos los días porque era pacifista y se daba golpes de pecho porque era teocrático y en la otra mano traía una piedra porque si no, ¿quién construyó la pirámide? ¿Sí me explico? Los modelos que nos incrustaban, ya me estoy echando otra ponencia, ¿ya ves? Se remontan y los que hoy planteemos se remontarán en el futuro. La presencia mayoritaria y desbordante de jóvenes aquí nos da claridad de que el futuro de la arqueología de este país y de este sitio quedará en las mejores manos que es la de los chavos. Ojalá uno de nuestros maestros no se hubiera siquiera dicho que ocuparíamos o intentaríamos o estaríamos cerca del lugar que ocuparon ellos en su momento. De tal manera que lo que hoy se diga, la futura generación tiene la obligación de discutirlo, cuestionarlo, remontarlo. Pero no podemos menos que plantear el estado de avance o el estado de la cuestión respecto de la información de que actualmente disponemos. Ya no he hecho otra ponencia. Gracias.